En esa línea trascendió hoy día que el hijo de la vicepresidenta de la república tiene desde hace dos o tres años Depositados en tres paraísos fiscales 8 millones de dólares ¿De dónde este fulano muerto de hambre? Sí, muerto de hambre De lo que era intendente de la SOAI De actividad irregular minera De todo lo que significa ser intendente de la SOAI De la campaña de colaboración no pedida Aclaren ese asunto Y eso ya deja ver qué clase de angelito era A pesar de lo cual se probó que pedía diez buceos en la vicepresidencia Hasta ahí para comenzar El señor Sebastián Barreiro va a venir aquí a dar declaraciones Dice que lo han calumniado, dice el gobierno Conozco eso, la información que recibieron en reformación Que enviaron fuentes anónimas Mi afán es poder demostrar la inminente persecución que estoy viviendo, las graves difamaciones que han existido en mi contra. Me han obligado a romper el prudente silencio que yo he tenido todo este tiempo, puesto que lo que me hagan a mí involucra y afecta directamente a la vicepresidenta. ¿Qué exactamente es la persecución? No, lamentablemente, tenga bien informar, y no estoy afirmando que la señora Inostrosa obedezca al gobierno y publique información que es falsa, que no es contrastada, o que lamentablemente el señor Vela haya caído en el fuego de publicar esa información que no tiene ningún contraste ni ninguna información relevante. Es fácil uno darse cuenta, y la gente lo ha hecho, y agradezco a los ciudadanos quienes han replicado cierta publicación, argumentando y justificando que son documentos fraguados, son documentos falsos.